Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos, ya sabéis, nueva partidita, nuevo gameplay, nuevo vídeo de la serie de Resident Evil 4 que le estamos haciendo un rejugado por este 2022. Bueno, nos quedamos aquí después de un encuentro interesante con Aidan, así que continuamos por las estancias del castillo, como vemos, está bellamente decorada, lujosamente decorada, un comedor, parece, venga, munición para escopeta, vamos a echar un vistazo al inventario, vale, vamos más o menos bien, ¿no? Granaditas colocadas, ya sabéis, este le vamos a poner aquí y este ahí, y llevamos las armas recargadas, las zaminas no, y este tiene que ir recargado por si acaso, vale, vale, francotirador, bien, copeta, vale, recargada, y nos llevamos nuestra superpistola, venga, cogemos, bien, esta hierba, vale, debe ser que se estaban preparando para dar comidas aquí igualco, vale, no hay ni un solo guardia, bueno, eso siempre está bien, a ver, no me dejan nada, jarroncito, bueno, aquí hay otro, este sí seguro que tiene premio, unas pesetillas, 800, vale, fijaos que tesorita más chulo, y que trampa más mortífera, ahora os cuento, vale, ring, muy bien, bueno, hay un cuadro que habla de una botella de vino, me parece que es este de aquí, carne para gozar del tiempo que se nos es dado, este, un último trago y la botella se rompe, devolviéndonos al polvo donde vinimos, bueno, eso nos puede dar una idea de qué es lo que hay que hacer aquí, ¿no? si, disparar a la botella de vino, del cuadro, vaya, vale, he fallado, hay que darle justo a la botella de vino, si no, mal asunto, a ver, ahí está, ir a puerta siempre, vale, bueno, si nos acercamos al tesoro, se nos va a caer una, una, bueno, no hace falta ni acercarse al tesoro, por lo que veo, lo peor no es eso, lo peor es este bicho que nos sale aquí, prácticamente en cuerpo a cuerpo, vale, lo que vamos a hacer aquí, con la escopeta, muévete, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo, ¿por qué? porque me ha metido un meneo, uno con la ballesta, me ha metido el otro, y no he podido ni reaccionar, ni reaccionar, vaya, empezamos bien el capítulo de hoy, bueno, seguimos, sí, la botella ya está rota, vale, vamos a ver, vamos a equiparnos una granada, que diréis, es una locura tiene una granada, no, no es una locura, no es una locura, vale, perfecto, ¿por qué? hemos roto la puerta, ahora ya podemos salir, venga, es que es lo que quería yo, romper el candado, joder, está nuestro amigo, las narices, la madre que le parió, el cabrón este, escopeta, a ver, buena, con vergüenza, vale, a ver, monje no queda ninguno, ¿no? sí, sí, quedan, sí, sí, quedan, sí, ¿dónde vas tú, Tristan? vale, 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 ya tenemos a nuestro amigo el desgarrador ese, o ganador, o así se llamaba, vale, por cierto, voy a coger el cofrecito ya que estoy, ya que me la he jugado y me ha costado lo suyo, una muerte incluso, vale, ¿dónde está nuestro amigo? ahí, suples, vale, a ver, ¿dónde está nuestro amigo? ahí, que no se entera de nada, mírale, eh, venga, vamos a apuntar bien con el francotirador, o le pongo una minita en el bicho que lleva la espalda, una minita mejor, sí, venga, a ver, date la vuelta, compañero, salen más monjes, vale, pues mira, vamos a hacer más cosas, vamos a venirnos para acá, espérate, no, no, porque ahí estoy encerrado, me da igual que me des, ahí es que estoy encerrado, tengo que salir por aquí, eso, que tengo más espacio, venga, estos bichos son muy cabrones, a ver, se ha quedado como bloqueado, ¿no? ahí, le he mordado porque la explosión la ha pillado, perfecto, claro, la explosión le está dando, aunque él se cubra, la explosión le da, ahí, le tengo calentito, le tengo calentito al colega, venga, muévete, muévete, espérate, si con el francotirador yo tengo más precisión que con la mina, por cierto, tengo la mira del lanzamina si no la he puesto, cogedlo, 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 vale, que te hace el puñetario, vale, dejamos este arma recargada, vamos a combinarlo, ya tengo, eso es, lanzamina con mira, eso es, bien, bueno, no hemos salido tan mal, es que es una encerrona muy puñetera, tío, pues más adelante nos van a salir dos de estos que son unos cabrones, a ver, bueno, están ahí metidos, ¿no? bueno, vais a salir de ahí o tengo que ir a por vosotros, a ver, suficiente, ahí, ahí los tengo los dos juntitos, joder, con plaga, me cago en ruso, si me llamo una plaga de las puñeteras, esas plagas yo las llamo las puñeteras, porque le sale el alien, como digo yo, a ver, ¿dónde está el alien? mira el cabrón como es que la, por la jaula, eh, a ver, puñetero alien, bueno, ya está todo tranquilo, eh, joder, puñetero bicho, me has matado una vez y todo, vale, vamos por aquí, no vamos a molestar, Vale, oigo a nuestros amigos, vale, ya tenemos mira en el lanzamina, mucho mejor ahora ¿verdad? Toma campeón. Bueno, yo creo que... ¿Viene Tristan? Sí, viene Tristan. Abajo. Mira, le voy a meter una mina al del escudo, porque la explosión le va a destrozar el escudo, que es lo que me interesa, destrozar el escudo. Ahí está. Perfecto. Uy, ha roto algo más, ¿eh? Porque ha sonado un cristal roto por ahí. Bueno, venga, otro tirador. Pues si viene un cristal por aquí. Bueno, este era el que se ha caído antes. Con plaga alienito. Joder, la plaga alien. Bueno, ha resistido, ¿eh? Increíble. Las puñeteras plagas alien esas son muy cabrones, ¿eh? Venga, ¿va a subir la plaga alien por la escalera o no? O se ha quedado ahí atascada? A ver, que veamos cómo está el tema. Está ahí atascada. Qué puñetas. Venga, baja para abajo. Dios. Mira. ¡Ahí va! Un lanzacohetes, ¿eh? Ese lanzacohetes le vamos a coger y le vamos a reguardar para alguien especial, ¿eh? Vamos a tocar la palanquita. Aquí. Vale. Ya tenemos camino. Quiero matar, dice. Quiero matar. Tres tornados. Es que están chalaísimos, ¿eh? Tres cocinitos a cada uno. Le falta. A ver. Me ha parecido que se abría una puerta. Ahí está. Sí. Si te piensas que te amante con las manos, en las comitazas no te lo llevas. Claro que sí, campeón. Claro que sí. Mira, mira, mira. Vienen los de los escudos. Yo es que gozo con lo de los escudos. Se la van a comer todos. Mira, 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 mira. ¡Upa! Una buena mina invertida, ¿eh? Eso es una buena mina invertida. A ver, campeón. ¿Vienes? Venga, que tengo preparado ahí una barbacoa. Te has invitado a la barbacoa, ¿no? Te has invitado a la barbacoa. Bueno, ahí hay una puerta, pero no la puedo abrir porque está cerrada. ¿Vale? Ya os lo digo, por eso no me acerco. ¿Ha sobrevivido a la barbacoa? Increíble. Es un campeón. Pero no te va a servir de nada. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Un ballestero, ¿no? Me lo imaginaba. Pues nada. A los ballesteros. Franco tirador. Vale. Ahí no llego. A ver. Le daré. No. Estoy muy pegado. Ahí sí. Vale. Cogedlo, cogedlo. Qué bueno, tío. A ver. Granada. Hay mucho material, chavales. Bueno, y cago con este trabuco ahora. A ver. Espera. No, no. Quieto ahí. Esto me ocupa tres, seis, ocho de largo. Tres, seis. Como la escopeta. Vale. Pues hay que mover la munición para acá. Ahí esa. Está aquí. A ver. La munición de escopeta, la poljaray pegadita. Necesito comprar un maletín más grande, eh. Eso ahí. Y esta la voy a colocar... Ahí. No. Esa granada tiene que ir ahí. Y esta, así. Vale. Uf. Lo llevo petao, petao, petao. Vamos a ver. Vamos a empezar recargando esto. Vale. Hay que recargar todas las armas para poder llevarme mandanga. Vale. Ya no me cabe. Bueno, pues mira. Vamos a hacer una cosa. Giramos. Colocamos ahí. Eso es. Forzando, forzando. Bueno. Ya estamos con las tonterías. Toma, suples. A ver. Lo que te queda ya, cuchillo. Necesito un maletín más grande, chicos. Porque... Ese lanzacohetes... Lo vas a dejar para ser al azar. No. Ese lanzacohetes ya tiene nombre. Hombre. Y va a ser para... Un bicharraco que no va a salir en los subterráneos... Bueno. Bastante más adelante. El verdugo. Cabronazo que te cagas. Así que... Al verdugo no se la perdono. Con lo cual... El lanzacohetes tiene nombre ya. Vale. Vamos a ver qué vemos por aquí. A ver si... Necesito comprar un maletín grande en el buhonero. Anda hablando del rey de Roma. Hablando del rey de Roma. Vale. Hola, chaval. Ah, maletín súper grande. Genial. 73.000. Lo que valga. Ahora sí. Ahora sí. Tengo algo más para comprar aquí interesante. No. No, porque ya os he dicho que la broken butterfly todavía no la voy a comprar. Bueno. No es que no la vaya a comprar. Es que... No es que todavía la vaya a comprar. Es que no la voy a comprar directamente. La había conseguido de otra manera. Eh... Las espinelas. Sólo tengo una. O se ven. Lágrima. Y esta. Vale. La gema roja la guardamos. Podemos tocar algo. Tengo 32.000 la más. Poco puedo hacer con eso, ¿no? No. No hay nada. Pues se guarda el dinerito. Vale. No guardo. Seguimos. Leon. I got it. Luis! Estoy tratado de hacer un examen. Ahora que tengo el examen, tú no me sirves a dar de ser. ¡Pues me ha desplazado! ¡Sadler! Mi chico Salazar. Quiero asegurar que tú sigas el mismo trato. ¡Sadler! 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 No hablas. Aquí. Debería deprimir el crecimiento del parásito. El cálculo. El Sattler tomó. Tienes que volver. ¡Luis! ¡Luis! Bueno, pues Luis, nuestro amigo Luis es historia. Habrá que vengarle, eh. Espinela. Estoy yendo a Ashley por ahí. Ahora, ahora vamos con ella. Vamos primero a recuperarnos un poco del tema de munición. Vale. Ahora con el maletín súper grande que tenemos. Vale, vale, vale. Ya te he visto. Tranquila. Esto por aquí. Bien de francotirador. Que por cierto, francotirador hay que recarnarlo. Vale, perfecto. A ver, vamos a colocar un poco esto, eh. Si os parece. Vamos a ver. Eh... Mira, lanzamina, por ejemplo. La mira la puedo poner ahí. Y la mira de esta... La vamos a colocar ahí. Vale. Entonces, a ver, las granadas. Aquí, bien colocaditas en fila. Vale. Vale. Primero las de fuego, luego las de luz. Me lo van a venir muy bien. Vale. Las curas las voy a poner en esta parte. La munición aquí. No. Ahí. Da igual que esté boca arriba o boca abajo. Eso es. Para tenerlo un poco todo más... Uf, tengo mucha munición de pistola, eh. Hay que gastar la munición de pistola. Bueno, así. Más o menos, ¿no? Sí. Vale. Eh... Eh... Vamos a tirar con la pistola. Porque para hacer lo que tengo que hacer ahora, puedo hacerlo con la pistola. Voy, voy. Tranquila. Vale. Tenemos tesoro por aquí. No, ese es el tesoro que nos faltará por ver. Vale. Aquí hay un tesoro que coger ahora. Que en esa zona vamos a jugar con nuestra amiga Ashley. Vamos a... a rescatarla. Vale. Ahora hay que tener mucho cuidado, eh. Mucho cuidado. No la demos a ella. A ver, con el francotirador se hace mucho mejor. Tranquila. Chilles. ¿Ha visto? No ha pasado nada. Ahí están. Allí están. ¿Por dónde venís? ¿Por dónde venís? ¿Condenados? Vale. ¿Qué? Esto es de acabar con ellos. Esa es, con pistola. A ver, Ashley, muévete. vale da igual la munición que gaste, tengo mucha de vale ahora vamos a cambiar al francotirador porque ahora se complica un poquito más venga Adley, muévete, si ves algún tesorito y tal cógelo genial a ver, cuidado ahora eh me cago en la leche joder, con el blindado ese venga, moveros eso es moveros ahí está toma fuera, hace puñetas toma perfecto, venga Adley, coge esa llave y abre algo de girador lágrate bueno, tenemos el control de Adley, vale esta zona la vamos a jugar con ella que no puede atacar, vale lo único que puede hacer es desplazar algunos objetos que ahora veremos ya mira por aquí por si hubiera cosas para coger porque lo que coja Adley luego se le puede entregar a Leon, vale como esta planta por ejemplo vale, a ver mmm bueno, ahí veis que hay un monje de espaldas eh chato nos venimos por aquí como está tontado no se da cuenta venga, a ver por donde viene viene por ahí no, que nosotros nos vamos por aquí vale, vamos a esperar que nuestro amigo se acerque toma, eso es lo único que podemos hacer con Adley, lanzar las lamparitas estas que encima nos lo hemos tumbado, sin vergüenza bueno, voy a ver si le da tiempo a abrir esto rápidamente que yo creo que no, me va a cazar antes pero como es medio torta vamos a medio tiempo a ver toma rápido Adley eso, que ya esta abierta, que ya esta abierta joder, otra vez me pilla vamos, me detengo por ahí abajo eso venga, aquí están ahora que vas a hacer, dar la vuelta, no le tiro otra vamos a esperar a que venga aquí eso es ya no me coges vale a ver, donde esta nuestro amigo va por ahí no a mi lo que me interesa ahora es que salgan varios y a juntarlos a todos venga corre que te pillo, vamos a jugar vamos a dejar que se acerque a nuestro amigo vamos, descarte un poquito más vamos ahí vale ya es hora de asplastar vamos allá va este ni se da cuenta voy a darle un poquito para que venga el otro y todavía falta vale mátalo así que mátalo eh toma que mate campeón dialeto donde viene vale vamos a dejar que se acerque toma artista aquí tenemos otra vamos a dejar que se acerque le tiramos la lamparita a nuestro amigo toma vale, yo creo que ya esta, no? los dos cabían si? perfecto vamos a dejar que se vaya el fuego pasamos vale, ahora por aquí a lo mejor hay cositas claro, es que si no acabas con los guardias coger estas cositas pues se hace bastante más complicado eh a ver, ahí no hay nada ahí he cogido los 500 que no están nada mal que es esto? ah, abrí mira una espinela no voy a curar a Ashley eh ya lo digo venga, métete por ahí a ver si aquí hay algo no esto es para hacer las porras simplemente aquí yo creo que he cogido todo vamos todo lo que se podía mirar espérate en ese cajoncillo a ver no lanzar y no parece que aquí no hay nada más vale, esto está todo mirado si? correcto vale, bueno pues lo que he cogido la espinela las 2500 vale vamos hay que abrir esta otra ahora no habiendo guardias pues ya simplemente dar al botón vale, sigamos con Ashley a ver mira, planta verde, o sea planta verde, planta roja y aquí hay un hueco según el mapa vale esta puerta espérate que aquí hay a ver si me deja abrirla vale, abrirla me deja y no hay enemigos, no? vale una espinela todo esto luego se lo vamos a dar al león una lágrima índigo vale abrimos a ver, cuidado con esta zona vale vamos a coger la hierba verde y no la vamos a mezclar a ver, por aquí se podía empujar esto si vale pulsa interruptor se nos abre esa vale aquí lo que hay que hacer es ir pulsando una serie de interruptores para conseguir llegar hasta el otro lado venga, ahí tenemos otro púlsalo también se abre esta, vale se ha cerrado la primera muy bien si entro aquí mira tabla de pie vale si pulso este, que pasa? se abre ese y no se abre ese de ahí lo vamos a pulsar ahora eh, por aquí veo uno no? vale vamos a pulsar este eso es vale, se ha cerrado ese de ahí que me da un poquito más igual ya tenemos el camino abierto que lo que a fin de cuentas lo que quería vale eh, ahí brilla algo lágrima índigo vale estamos cerca de un tesoro pero es que en esa habitación donde está el tesoro hay unas armaduras vais a ver ahora que parece como si volviesen a la vida y si nos cazan nos crujen aquí las tenéis vale? entonces, como con Ashley no podemos atacar ni siquiera ya lanzar las lámparas lo único que hay que hacer es esquivar porque a ver según estoy colocado el tesoro está allí a ver no, el tesoro está detrás de esa puerta vale? aquí no hay nada parece que las piezas forman una especie de símbolo pero no estoy seguro si, bueno, este es el típico puzzle este que hay que mover piezas a ver lo haríamos como lo haríamos vale? hay que mover esto por aquí no, este lo vamos a poner ahí ese ahí abajo ese lo colocamos ahí vale? a ver, esto es simplemente trastear hasta que dejo la tecla vale? 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 entonces esto hay que bajar ese le subimos y le colocamos vale? ahora ese iría ahí pero yo tengo que traerme este para abajo este iría ahí abajo pero claro, ahora resulta que vale? a ver? y este iría ahí abajo entonces lo colocamos ahí vale? pues no hay que dar vueltas aquí en este puzzle, vamos a ver este ahí este ahí lo que pasa es que claro esta tiene que ir por delante vale? me lo tengo que traer todo para acá vale? eso está colocado esa parte ahora esta no va ahí esta tengo que subirla arriba pero al otro lado eh? ese iría ahí esta es la pieza que falta vale? el problema es que me tengo que traer esa de ahí esa ahí vale bingo hemos dado bastantes vueltas pero lo hemos hecho si, todavía falta la pieza que es la que tengo yo la colocamos vale? aquí hay un tesoro, vale? así que vamos a buscarlo ahí no está aquí está que es un brazalete que es un brazalete vale? me lo marca como cogido, no? si aquí está vale? y necesitamos esta pieza que es el escudo de los al azar vale? y tenemos la figura de serpiente genial ya tenemos dos de tres las figuras vale? vienen las amaguras, no? se han quedado como atascados uy? cuantas hay? a ver si puedes pasar corriendo si son muy lentas vale? venga ya tenemos lo que nos interesa de aquí nos largamos y cuidadito ahora las armaduras que hay en el pasillo eh? nos pueden dar un susto tranquila Asli, tranquila tranquila no será la única ya os lo digo habrá alguna más quieta quieta vale vamos por aquí vamos por aquí nos largamos de aquí que aquí ya no tenemos nada que hacer siempre hay una última hora tocando las narices vale? por aquí vale vamos a colocar en la pieza que un momento tiene un orificio redondo en el centro claro para poner lo que vamos a recoger y los cubros a azar vale pues gíralo si, si, gira, gira, gira perfecto una escalera para subir aquí hay una nota que no se dice algo interesante del diario del mayordomo bueno lo voy a pasar un poco así por encima vale fuera venga, vamos a la escalera eh? coge, coge estamos vamos, estamos muy cerca ya por ahora vamos bien porque yo creo que no nos hemos dejado ningún tesoro eh abrimos la puerta lo que va a hacer es lo que os lo decía ves? la hierba Que lo que voy a hacer yo directamente es mezclar Aquí, si me deja, sí Vale, y vamos a colocar esa Ahí Vaya, automáticamente Él me ha hecho una colocación del inventario Lo tenía yo todo bien colocadito y me lo ha cambiado O sea, sin vergüenza el juego Venga A ver A ver si le pongo ahí Ahí Es que la munición, prefiero llevarla todo junto Así lo tengo todo localizado Mejor así Un poco más colocado todo, macho Vale Así mejor, ¿verdad? Venga Si total, armas pocas voy a coger ya O sea que ¿Verdad? Ja, 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 ja You're nothing but an extra in my script So don't get too carried away Your biggest scene is over I don't ever remember being a part of your crappy script Well then Why don't you show me what a first class script is like Through your own actions Bueno Ya habiendo escuchado el discursito de Salazar Por cierto, son unos mapas Vale Bueno, es que aquí vamos a poder volver luego Entonces ese tesoro ahora mismo no me No me dice nada Así que vamos a seguir por aquí Por cierto, ahora vamos con Ashley Ya sabéis lo que significa eso Estar pendiente de ella Vale, lágrima índigo Nada, por aquí Y aquí munición de pistola Vale No, no voy a hacer un guardado Vale Leon le dice a Ashley que espere aquí Vale Mejor porque así no nos tenemos que preocupar de ella en esta zona Vamos solo con Leon Vale Y ahí además Ashley está segura Bueno, una zona muy puñetera esta Porque están nuestros amigos Los iluminados Montados en esa especie de estatua de dragón Que echan fuego Vale Ese es el objetivo Coger ese cofre Una caja o algo para coger aquí Nada, ¿no? Vale Ahí viene el primero Fuera 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 Vale, a ver Usado un tesorito ¿Hay ahí alguno más? Es que no lo veo ¿Puedo dispararlo desde aquí ya? ¿No me deja dispararlo? No, ahora no Hasta que no se ponga en marcha El juego no te deja que le dispares El cofre, el cofre, el cofre ¿Dónde está? Ahí abajo, ¿no? A ver qué hay en el cofrecito Unos lingotes de oro que nos vienen muy bien 5.000 cucas 5.000 cucas Vale ¿Ahora se ha girado algo? Sí podemos dispararlo Vale Disparo con el francotirador a los enganches Y hace puñetas la estatua Vale Vamos a saltar Aquí Y nuevamente aquí Bueno Vienen nuestros amigos los monjes Ya os echaba de menudo Chavales Vale Eh ¿Qué tal una explosión para pillar a tu colega además? Échate atrás, lagarto Opa ¿Solo hay uno? Sí Bueno, pues ese Vamos a perforarle la cabeza con un solo disparo Ahí Cogemos esto y el tesorito Que nos hemos ganado Anda, un colgante de esto de los iluminados Estos daban 12.000 cucas, me parece ¿No? Vale Más estatuas Nada Nada Avancemos, pues ¿Cómo no? Va a haber más estatuas Media vuelta, chavales Hay una ahí, vigilando Anda, y salen unos cuantos monjes para tratarme un poquito Eso está bien Tenía que haber dado al otro, eh Ahora Cabrón, esto ya con la pistola No voy a estar perdiendo el tiempo Venga Veo que siguen saliendo Un montón Vale Vamos a aprovechar ahora Que están en el suelo Para derribar Esto ¿Dónde está? Ahí Fuera Ahora Y ahora solo me tengo que encargar de esto Ya Es que si no derribamos una estatuas Los monjes no dejan de salir Por lo visto Así que es mejor Aprovechar un descuido Aunque se te echen encima Casi como ahora me ha pasado a mi Venga Acercaos, acercad Bien, lo que queda pistola ya, eh Que tengo mucha munición A ver, vamos a coger cositas Eso es Es que hay cucas Uh, dados explosivos Munición para el rincer Plaga? No Venga Ya no salen más monjes Vamos a por la pieza esa Bueno, pues la figura del león Ya tenemos las tres figuras Si no recuerdo mal Vale La figura de la cabra La serpiente Y el león Perfecto Pues ya podemos continuar Por el sitio ese donde había que ponerlas ¿Os acordáis? Se llevaron a Ashley Y aquí de momento no salen más, ¿no? Oye, aquí te solos He mirado Vale, dale Vámonos Saltemos por el hueco Y volvemos a saltar por el hueco Y volvemos a saltar por el hueco Y volvemos a saltar por el hueco Se me ha ido Fijaos Fijaos ¿Qué le puede faltar al... Jajaja Al castillo de Salazar Si no es una vagoneta de estas de montaña rusa Con sus propias vías Para moverte por dentro del castillo Acojonante, macho Acojonante Venga, vámonos A dar un paseíto ¿Cómo lo tiene montado este tío, macho? Un máquina, ¿eh? Bueno He visto por aquí... eso, eso Unición de escopeta y una espinela Muy bien La he sabido Vale ¿Sabéis dónde estamos, no? Aquí fue donde se llevaron a Ashley Y tenemos las tres piezas para poner en el grabado este Así que... vamos a ponerlas La cabra Ponemos también la serpiente Y el león Y con esto Se nos abre el camino Perfecto A ver... Nada por ahí Nada por allá Vamos De tesoros y tal Lo tenemos todo Sí, falta este de aquí atrás ¿Dónde está? Nuestro amigo el tesoro de ahí atrás Ese de ahí Pero... ya lo cogeremos Vamos Vale... Más paseíto en coches de montaña rusa Pues... Por aquí viene nada más Subamos, pues Y disfrutamos de las vistas Vale... Vamos a ver... Uff... Aquí hasta el suelo está encerrado y todo, eh Yo diría que esta es la zona más lujosa del castillo, eh Venga... Unición de pistola... Eso no viene muy bien Vale... Wait... Quédate ahí, eh Quédate ahí que tengo que solucionar unos asuntillos A ver por aquí que hay Yerba amarilla que me viene muy bien Yerba amarilla que me viene muy bien Por cierto, el tema de la hierba amarilla... No... Inventar, inventar... Eh... Sí... La voy a combinar con esa, por ejemplo Vale... Un montón de granada de luz, eso está bien Vamos a recargar armas Vale... Francotirador de momento no Y la escopeta está recargada, o sea que no Aquí hay tesoros... Hay un tesoro más adelante, vale Y puedo tirar por aquí, por esta puerta Vamos a ver... Vale... Arly tiene que venir conmigo Uff... 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 Diabelo... Nuestras amigas las estatuas estas, eh Venga... Venga... Despacito, como una letra... Uff... 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 Esa de allí también me van a atacar... Bien... Nada por ahí... Por aquí... Bueno, bueno, bueno... Recuerdo esta zona... Muy por culera, eh... Pero vamos a hacer una cosa... Ashley, ven... Te vas a quedar aquí fuera, chata... Wait... Vale... Para evitar líos... Puedo cogerlo, ¿no? Vale... Atriz se ha debido quedar fuera... Si no me la ha liado el juego... Vale... Porque esas estatuas duran un huevo, eh... Las armaduras estas estatuas... Vale... Hay que removerse... Además quitan mucho, mucho, mucho... Vale... Son tres, ¿no? Vale... Vamos a dejar a ver si las puedo... Colocar... Para con el mismo explosivo... Tillar los tres... Sé que es complicado... Pero... No es posible... Ya... Tiene necesito mucho tiempo para apuntar... Ese es el problema... Quedito, quieto... A ver cómo lo hago... Vale... Genial... Genial... Vale... Eh... Vamos a darle con el franco... Cuidado a la plaga... Bueno... Ese también tiene plaga... Si lo sé... Tiene una de nada a luz... Que tengo muchas... Que los tengo encima... Le tiro la granada de luz... Porque le tengo encima... Y me van a chupar... Ah... La granada de luz les afecta... Pues mira... Eso no lo sabía... Tranquila, eh... Por aquí está todo controlado... Vamos a darle a este con escopeta... Para no va a estar explosivo... Vale... Vale... Venga... Ya... Usar alguna más... No, alguna más... Rápido... Toma... Eso es... A ver... Quiero que os pongáis juntitos... Eh... Eso es... Muy bien... Yo creo que ahí he pillado los tres... Correcto... Pues... 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 Espera... Voy a hacer una cosa... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Venga... Juntaros... Juntaros... Eh... perfecto, recarga vale, ya no hace falta hemos acabado con todas las armaduras es que el lanzaminas es un pedazo de arma, me encanta tío vale, aquí ya cogí todo, ¿no? sí, cada una ha soltado 6.500 cucas y lo bueno es que Arry la tenemos ilesa, venga, ¿habrá alguno más que me toque las narices? ¿alguna armadurita más? ¿no? vale, ya vale de armaduras por hoy, ¿no? por cierto, ¿tesoros? no, todo despejado venga perfecto, aquí hay una nota, que antes me la he pasado, muestra recuperada, vale sigamos vale vale, aquí tenemos un puzzle muy clásico, muy, muy clásico venga, empuja, empuja vale empuja 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 y empuja vale, ya está haciendo peso sobre el mecanismo ¿lo veis? a ver es allí pues esta la voy a poner aquí vale Arry, vente para acá espérate espérate por cierto, yo voy a cambiar la pistola perfecto puzzle es muy sencillo, ¿verdad? suele hay que colocar eso donde se abierta vaya, vaya, vaya vale, bueno, no os preocupéis lo que hay que hacer es disparar a ese pulsador a ese a este y a ese todo tranquilo condenados al azar vale aquí no hay nada más por aquí ven para acá voy a echar cuentas contigo golfo ya estamos joder con los iluminados menudo armamento última generación que tienen vale no os preocupéis con una minita vamos a hacer estragos aquí vamos a abrir eso es cojo esto cachivacha que se estrella me da igual total, el castillo no es mío a ver qué hay aquí oye un cáliz de la reina esto tiene que valer pasta ¿no? vale me gusta eso los explosivos si, es que no cabía por el hueco es lógico que se haya quedado ahí atascado no cabía por el hueco vale parece que no hay nada más ¿no? ¿qué me dice el mapa? ¿hay algún tesoro? sí aquí hay un tesoro según estoy mirando hacia la izquierda ahí en este mueble tiene que haber un tesoro pacha un tablero de ajedrez jejeje que tiene que haber una pasta oro, plata, kilates, diamantes vale estamos aquí de nuevo tenemos que tirar por a la derecha por aquí vale a ver que me centre que me centre torre por aquí por aquí vaya comité de bienvenida quédate ahí si le doy a este eso es te pide la explosión de ti también vale sígueme a ver ahí brilla algo para acá una gema verde genial ahí brilla algo a ver a ver ahí ¿qué tenemos? una espinela para recoger esto antes de que se vaya bien balas para el rifle a ti ya te he disparado sí y ya está esa de allí me parece que no tiene nada ¿no? no vale y aquí no habrá tesoro ¿no? no vale vamos a colocar aquí como es la reina el cali de la reina vale y aquí como es el rey pues el cali del rey perfecto se abre y nosotros aquí pues la verdad que ya no hacemos nada así que por la puerta vale se oye algo de fondo por ahí no es el pibiente vale el huevo sí lo cojo pero no lo uso porque estoy lleno vale me empa el rifle me carga abre que ahora mismo todos los tesoros nos son muy útiles porque nos hace falta pastita para mejorar bien las armas 1800 me dejaba casi aquí en tesoro si eso nada ¿no? todo recto vale esa ventana a ver salta sube vale que hay un tesoro que si no estamos muy al oro se nos puede pasar otro candil de estos que hay que ponerle gemitas vaya 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 que demonios es esto a ver vamos a ver que pasa si le tiro una bombita así como el que no quiere la cosa porque creo que hay avistadores a punta pala a ver que pasa con la explosión sé que estáis ahí condenados si me lo dice el puntero me lo dice el puntero me lo dice el puntero bueno no voy a gastar munición venga bajemos por aquí coger hay erva roja también había a ver atrapemos a Ashley vale quieta quieta bueno chicos viene una zona bastante peculiar oye por cierto este mueble de aquí lo he abierto no no se abre entonces lo vamos a dejar aquí seguimos el próximo día explorando más a fondo todavía muchas habitaciones que nos quedan del castillo todavía queda mucha mucha aventura por mi parte nada más mandaros un saludo ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho adiós Gracias.